¡Suscríbete al canal! ¿Que así eres como yo? Al nene de California se le pone dura Con la jungla Voy a volarle La cabeza A mi hermana Como hice con tu hermano Grant ¡Que te jodan! Estás enfadado Jason Estás Enfadado ¿Vale? Lo pillo Lo pillo Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana La primera vez que maté fue por mi hermana Pero eso no le bastaba No, 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 por favor ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van Y te la juegan siempre, joder Así que dicen Dicen ¡Vas! ¡Vas! ¿A quién coño vas a elegir? ¡A ellos! ¡O a mí! ¡A mí! ¡O a ellos! Es como ¿Sabes? Como Como si tuviese que tomar una puta decisión Por cierto, este mechero es una mierda ¿Sabes? A tomar por culo la poesía Es una lástima que Citra te haya tatuado Ahora solo puedo matarte borrándote por completo Está bien No llores No pasa nada Jason Te lo juro por Dios, Dio Es tan hermoso Que quieras morir por la persona que quieres ¡No! 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 ¡Jason! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Lisa! ¡Ahora voy! ¡Voy para allá! ¡Tengo que disparar a la estúbeta! ¡Está todo en llamas! ¡Lisa! ¡Ya veo la puerta! ¡Ahora voy! ¡Ah! 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 ¡Ya lo soporto más este calor! ¡Mierda! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Dios mío! ¡Se lo han llegado a Oliver! Ahora no podemos hacer nada por él Vale, vamos, tengo una idea Vale ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío que sí! ¡Por allí! ¡Esa camioneta! ¡Está despierto! ¡Oltrasel! ¡Canaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! ¡Vale! ¡Vale! ¡Apulado el depósito! ¡Mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¡Vámonos, Jason! ¡Vaya! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado algo! ¿Qué estás haciendo ahí atrás? ¡Control de carreteras! ¡Se mierda! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo esperas que aguante esto? ¡Lo estás haciendo bien! ¡Nos disparan! ¿Pero qué haces? ¡Les estás disparando, Jason! ¡No desvolantazos! ¡Y tú no me apastalles! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo fallar! ¿Cómo voy a cesclarme si me estás disparando? ¡Las manos en el volante, en el volante! ¿Conduce esto? ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera, no puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¿Por qué has parado la camioneta? ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale zapatillas! ¡Pero, ¿cómo coño hago eso? ¡Oh, Lisa! ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Ah! ¡Buena mierda! ¡No, por la mierda! ¡Ya, ya arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¡Pero, coño, coño, coño! ¡Vamos, coño! ¡No puedo coger! ¡No puedo coger! ¡No puedo coger! ¡Los perdemos! Creo que voy a comitar. ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo Elisa, cálmate Esto es una pesadilla Vale, escucha, yo me ocuparé ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado El Búnker Con Keith y Daisy ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant Grant ha muerto Jason, lo siento mucho Pero encontré a Daisy, encontraré a los demás ¿Dónde está? En un lugar seguro, te llevaré con ella Vale Gracias por ver el video Gracias.